Consejo de la Judicatura Federal informa que separó del cargo a cinco funcionarios por su presunta implicación en el hallazgo de cuatro millones de pesos en un vehículo de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento. Auditoría Superior de la Federación detecta varias anomalías en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la contratación de servicios de telefonía celular sin acreditar la necesidad de adquirir las líneas y los equipos correspondientes. Canciller mexicano Luis Videgaray advierte que México no cederá ni un milímetro a ciertas posturas de Estados Unidos y asegura que ambas naciones trabajarán bajo un diálogo constructivo. Rectores de 144 universidades públicas de Estados Unidos manifiestan su compromiso y apoyo a la UNAM para ayudar a los estudiantes mexicanos que pudieran ser expulsados de ese país e informan que ya preparan la defensa legal. Agencia AP reporta que Donald Trump planea militarizar la captura de inmigrantes enviando 100.000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México. Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, lo niega. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.